Hola amigos, yo soy Jaime, yo Maribel, y queremos invitarnos al show, parejas desperfectas, un show donde hablan monólogos, juegos, tragos, diversión, y todo desde la comodidad de su hogar, porque no podemos salir, pero igual podemos divertirnos, quien dijo que la convivencia es difícil, se equivocó, o que es peor, sobre todo en pandemia, así que nos esperamos, para relajarnos juntos. ¡Gracias!